Fue un hombre quien luego de bajarse de un vehículo disparó en cuatro oportunidades contra Brian Ortiz, funcionario de Indervalle. El hombre se encontraba con su esposa y su hijo haciendo una diligencia en el norte de Cali. Él está cargando el niño y entrega a su esposa el niño e inmediatamente una vez él da la vuelta para montarse al vehículo es causado este gran fallecimiento. El joven de 32 años se desempeñaba como supervisor de las ligas de discapacidad en Indervalle, desde donde lamentaron su muerte. Muy triste, la institución como tal no solamente se ha caracterizado por tener personas con principios y valores, cosa que Brian es uno que enaltece estas cualidades. Aunque las autoridades capturaron a un sospechoso, hasta ahora no hay indicios del por qué se habría registrado el ataque. El vehículo con las características es encontrado sobre una de las vías principales de la ciudad, de igual forma allí se inmoviliza el vehículo, se hace una requisa a la persona que va conduciendo este vehículo. El hecho hace parte de una ola de ataques sicariales que tiene atemorizada la ciudad. En la semana que termina, 25 personas fueron asesinadas.